El avestruz no volador es el ave más grande del mundo. Deambulan por la sabana africana y las tierras desérticas y obtienen la mayor parte del agua de las plantas que comen. Las avestruces normalmente comen plantas, raíces y semillas, pero también comen insectos, lagartijas u otras criaturas disponibles en su hábitat. Aunque no pueden volar, las avestruces son corredoras rápidas y fuertes. Pueden correr hasta 70 km por hora y correr distancias a 50 km por hora. Usan sus alas como timones para ayudar a cambiar la dirección mientras corren. Las poderosas y largas patas de un avestruz pueden cubrir de 3 a 5 km en una sola zancada. Estas patas también pueden ser armas formidables. Las patadas de un avestruz pueden matar a un humano o un depredador potencial como un león. Cada pie de dos dedos tiene una garra larga y afilada. Entre otras curiosidades, debes saber que las crías de avestruz con tan solo un mes de vida ya corren a 55 km por hora. El pez espada está distribuido en los océanos de todo el mundo. Prefiere las aguas tropicales y templadas, como las del mar Mediterráneo. Pero es posible encontrarse con ejemplares de esta especie de pez en agua fría, siempre y cuando la temperatura del agua no baje de los 10 grados centígrados. A lo largo del día habitan las aguas profundas, entre 500 y 800 metros. Pero cuando llega la noche sube a la superficie para buscar su alimento. El pez espada, también conocido como pez gladiador o pez emperador, es una bestia predadora que puede llegar a medir hasta 4 metros y pesar 500 kilogramos. Con estas dimensiones, no debe sorprendernos que el pez espada forme parte del selecto grupo de los animales más rápidos del mundo. Puede alcanzarlo a 100 kilómetros por hora. La velocidad que alcanza el pez espada se debe a la forma aerodinámica de su aleta caudal. También, el pez espada puede dar grandes saltos fuera del agua. Es un carnívoro y un excelente depredador que se alimenta todos los días en la superficie. Sus presas favoritas son los calamares y otros moluscrustáceos y diversas especies de peces, como caballas, arenques y merluzas. Utiliza su pico para aturdir a la presa y después empalarla, no sin antes perseguir la gran velocidad. El guepardo es un increíble felino que puede alcanzar velocidades de entre 112 y 120 kilómetros por hora. Los guepardos están considerados los depredadores terrestres más veloces del planeta. En las sabanas africanas y de oriente medio, donde viven, les gusta se echar a distancia, sirviéndose de su increíble vista para lanzarse a toda carrera detrás de sus presas. Este felino posee una pequeña cabeza y orejas cortas. Algo que lo diferencia de otros felinos es una línea negra parecida a una lágrima, que va desde la parte interna del ojo hasta el hocico, que le sirve para mejorar la visión y reducir los resplandores del sol. Su corazón es grande en proporción a su cuerpo, lo que le permite bombear sangre a su organismo con más fuerza. La cola de las chitas puede ser tan larga como la mitad de largo de su cuerpo, y le sirve de equilibrio en casos de persecuciones o giros rápidos. El pez vela es el equivalente al guepardo pero en el medio acuático. Este pez, de forma tan característica, puede alcanzar los 110 km por hora, y lo mejor de todo es que esta asombrosa velocidad hace que los peces vela puedan dar increíbles saltos fuera del agua. Por ello, es uno de los animales más rápidos del mundo. El océano atlántico cuenta entre sus profundidades con una diversidad de especies marinas, tanto animales como vegetales. El pez vela es una de ellas. Se caracteriza por un largo pico que le permite defenderse de sus depredadores, entre ellos los humanos, ya que es una de las especies predilectas de la pesca deportiva. Aunque el pez vela no está entre los peces de mar de mayor tamaño, su aleta dorsal lo hace parecer más grande de lo que son, ayudando a alejar a los posibles depredadores. Además, tienen la capacidad de cambiar de color para confundir a sus presas y darles caza con mayor facilidad. El halcón peregrino es un ave rapaz diurna de tamaño mediano. En el adulto, el plumaje del dorso y el de la cabeza es gris oscuro, con dos manchas negras en forma de gotas que se extienden debajo de los ojos. El pecho, las extremidades y la parte interna de las alas son blancas, con motas y franjas oscuras. Como en la mayoría de las aves rapaces, la hembra es hasta un 30% más grande que el macho, y casi un 45% más pesada que él. Los hábitats del halcón peregrino son variados. Estos incluyen desde regiones montañosas hasta áreas costeras, localizados en climas secos y templados. El halcón peregrino puede mantener un vuelo sostenido a 96 km por hora, pero cuando divisa a una presa y se decide atacar, se lanza en picado y alcanza a los 366 km por hora. Incluso se tiene registro de ejemplares que han llegado a los 389 km por hora, un número incluso mayor al récord de velocidad de Fórmula 1. El tiburón maco es una especie cosmopolita, con un rango de distribución bastante amplio en todos los océanos, principalmente en los templados y tropicales. Surca los océanos a 124 km por hora, una velocidad impresionante que usa a la hora de cazar. Llamado el halcón de los mares, haciendo referencia al mismo tema de la velocidad, esta clase de tiburón se considera peligroso para el ser humano, debido a la capacidad que tiene para saltar dentro de los botes de pez. Al igual que en el pez vela, la velocidad en el nado ayuda a estos peces a dar saltos impresionantes fuera del agua. Aunque ha sido una especie algo difícil de estudiar, porque debido a su fuerza y actividad no se tienen en cautiverio, se sabe que tiene muy bien desarrollados los órganos de la visión, del olfato y es capaz de detectar cambios de presión y movimientos del agua, lo cual le da una agudeza sensorial impresionante. El estado de conservación del tiburón maco es en peligro de extinción, y aunque es difícil tener una valoración exacta de la población mundial, se sabe que la misma está en descenso. Las amenazas sobre la especie incluyen tanto la caza directa como la accidental. Las alas del colibrí se pueden mover hasta 80 veces por segundo. Cuando un macho está tratando de impresionar a una hembra, el batido de sus alas puede aumentar hasta 200 veces por segundo. Son capaces de conservar energía reduciendo su metabolismo. Durante un periodo normal de tiempo, su corazón latirá más de 1.200 veces por minuto. Entre otras curiosidades, son las únicas aves que pueden volar hacia atrás, hacia abajo, mantenerse inmóviles en el aire, y son tan rápidas que les resulta imposible caminar. Las llamativas aves que apenas llegan a medir unos 10 centímetros de longitud, pueden alcanzar velocidades en vuelo de hasta 100 kilómetros por hora. Más de la mitad de todos los colibrís mueren durante el primer año de vida. La esperanza de vida de los que sobreviven es de hasta 4 años. Sin embargo, existen informes no verificados de algunos que vivieron durante 12 años. La libélula es un insecto de grandes proporciones capaz de meter springs de 7 metros por segundo, lo que equivale a unos 25 kilómetros por hora. Pero se tienen registros de que puede llegar a superar los 100 kilómetros por hora. Es fácil y reconocible por sus formas estilizadas, su cuerpo tubular y largo, su vuelo ligero y sus colores, llamativos y metálicos. Además de por sus alas dobles y transparentes, tienen un cierto parecido a un helicóptero. El tiempo que vive una libélula dependerá mayormente de la especie a la que pertenece. Sin embargo, en líneas generales, una libélula grande puede vivir un total de 6 años. Las libélulas, a diferencia de muchos insectos, no pueden plegar las alas sobre su cuerpo. El tigre siberiano puede llegar a medir cerca de los 3 metros. Esta longitud es desde la cabeza hasta la cola, la cual puede llegar a medir hasta un metro. El peso de un tigre macho puede estar cerca de los 175 kilogramos, mientras que las hembras suelen pesar menos, con un peso aproximado de unos 120. Hablamos de un animal realmente muy fuerte, que cuenta con unas pequeñas patas pero potentes. Gracias a estas patas puede correr a altas velocidades y conseguir con mayor facilidad sus presas. Además de impotente y majestuoso, el tigre siberiano se une a nuestra lista de animales más rápido del mundo, porque puede alcanzar los 90 kilómetros por hora. Como su propio nombre lo dice, esta variedad de tigres vive en la Siberia. Concretamente lo podemos encontrar en la zona montañosa de Siberia o en las zonas del bosque. Este animal ha quedado relegado a este espacio, tras ser eliminado a otras partes del mundo, como puede ser la parte asiática.